Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de mi Harko Dragon Tengo que correr en la mesa Se me movió la cámara, ¿no? Esperen un minutito Esto es súper normal, pasa todo el tiempo No, está bien, está bien con la tontería Vale El tema chicos, tengo que decirles varias cosas Primero, me instalé el Ark, ahora anda bien, estúpidamente bien Había un problema antes con los cofres, se solucionó y no sé por qué Me traje la casa de hadas que vieron en el directo anterior Está súper chula, me imagino que si traigo un hada podrá vivir aquí Haré después una zona especializada para eso Voy a quitar esto de aquí arriba Y les voy a decir qué estuve haciendo fuera de cámaras Fuera de cámaras estuve yendo a buscar Voy a subirle un poquito el volumen porque por ahí ustedes no lo escuchan Bueno Quiero ver dónde está el música y sonido Lo voy a poner así Para que escuchen un poquito el volumen de Minecraft Porque sí es cierto que la última vez se había escuchado poco Hoy lo que quiero hacer es muy sencillo Quiero ponerme a construir un poco Quiero mostrarles las construcciones, cómo van a ser Quiero ir encuadrando todo Voy a poner una salita de cofres como por aquí Voy a abrir estas dos partes porque esta va a ser la sala principal Así que voy a abrir esta partecita de aquí He ido a buscar enormes cantidades de Marvel y me he encontrado con una sorpresa Que se las quiero mostrar en el episodio de hoy Quiero ver porque supuestamente es aquí ¿Vale? Por cierto, Federcerro Saben que nosotros tenemos una comunidad de Discord No sé por qué El dueño El dueño, bueno el que era su dueño Decidió de un momento a otro cerrarla Y no sé por qué Así que no voy a preguntar Pero posiblemente para charlar con ustedes Voy a, bueno, saben que nosotros tenemos un Discord Voy a abrir un Discord y para que tenga gente Voy a establecer una comunidad Voy a abrirlo Y voy a dar moderadores a quien se lo busque o se lo merezca Bueno, hablando directamente del juego He ido abajo a buscar Marvel para construir He traído mucho, pero mucho Marvel Miren, miren lo que es esto Todo esto para construir Y he conseguido de un bicho un Mercy Token Que esto se puede craftear para conseguir distintas partes de la Mercy Armor Más la Seduced Staff Que se hace con la Mercy Muestre Puede estar en una mesa de crafteo que no lo sabía Así que vamos primero a tener el arma de Mercy Esto se hace matando mobs No sé mucho más Y tenemos la Mercy Staff Que es una especie de vara Que es un arma Ahora bien, estas habilidades Las habilidades de este mod Se pueden utilizar solo cuando Tienes todas las partes de una armadura Está bastante bien el mod Se van consiguiendo las partes del personaje y todo Y ahora lo que tenemos que hacer es Bajar Voy a mostrarles a ustedes Primero el camino sin necesidad de tirarse Porque así lo recuerdo Así lo recuerdo yo Porque me preguntaron si había una forma de bajar de la casa Si esta es Es como el camino del Hobbit No, no hay una forma normal de bajarse de la casa No, me voy a matar Comemos remolacha Que se la saqué a los Me maté Wow Increíble Vamos hacia arriba Y Vale Pensé que eran Bandos Pensé que se podía uno parar sobre esos cristales de ahí arriba Bueno El sonido de ese molesto que escuchan Es mi personaje tratando de poner una 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 antorcha Vale Cada vez que pasa cerca de un muro Que supone el personaje que tiene poca iluminación Trata de poner una antorcha Hay un creeper ahí atrás En un pedestal Muy normal Y por aquí Ah, por cierto Las chicas Centauro Centauro Estas negras que están aquí Estas de pelo De crin negra Toman pociones para regenerarse la vida Cosa que no se vean Lo que las hace prácticamente inmortales Para el arma que tenemos nosotros ahora Porque Se empiezan a escapar Llega un punto de la vida Que más o menos cuando están al 20% Que se empiezan a escapar Y se empiezan a regenerar De a poco se van tomando las pociones Y es increíble Voy a mostrarles dos cosas de esta cueva La primera Bajé por Ven que por aquí había marble He sacado un montón Voy a cortar esta corriente asquerosa Ahí está Y por aquí Por aquí Por aquí Aquí está mi cuevita secreta En esta cuevita Lo que hice fue ir bajando Bajando de tal forma Que hice unos caminitos Y aquí está el segundo camino Y quería mostrarles una cosa Miren esto Este es un pequeño truco Ven arriba a la derecha Está super guay La cantidad de terreno Que hay expuesto debajo de la tierra Debajo del agua En los biomas de montaña Estos Es impresionante Esto está ahora mismo Debajo de mi casa Lo cual está super bien Uno tiene daño Yo tengo una increíble pecera Para criaturas gigantes Debajo de mi casa Que posiblemente Podremos capturar alguna Algún día Y traerla a la parte de abajo De la casa Pero eso es otra historia Vale Vamos moviéndonos por aquí Porque quiero mostrarles Algo muy interesante Que no lo he recogido Porque quería recogerlo En En un episodio Con ustedes Y ahí está Esto es lo que estaba buscando Me encontré Con esta cosa de aquí Yo digo Bueno Entro Entro Y lo primero Que me encuentro Por algún lado Tiene que estar Esperen chicos Que yo Yo lo vi Yo lo vi Ay Dios Ah Oh Oh Eh Oh Eh Oh Ah no Esperen Que este agujero No lo tenía que Ah Antorchas asquerosas Hay antorchitas De mi corazón El sonido Si ya sé Es insoportable Saben Bájale el volumen Tiene que haber algún punto Donde no quieras Vale 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 Por aquí Había un cofre Ok Había un cofre Con Eh Una cantidad Estúpida De Ah este No Este no era Eh Había un cofre Con una enorme cantidad De cosas Ok Señores Hola Buenas noches Adiós Necesito comer Remolalla La buena remolalla Nunca me falla Eh No sé si este era el piso Puede ser que este no sea el piso Eh Porque cuanto más abajo Hay un cofre Un solo cofre Que tiene cosas mamadísimas No Por aquí Cuadro Lino Perfecto Eh Este Oh ven Estos cofres ya tienen cosas guayas Cristal The end Donde te encuentras tu En un minecraft Creo que este era este El cofre Si era este Tenemos más remolacha Tenemos semillas De remolacha Tengo un montón aquí Por cierto Esmeraldas Que tenía Eh Cristal de lent Que esto no lo tenía Ni sé por qué Lo tendría que tener Eh Vamos a ir dejando porquería El carbón Por una pechera De protección contra el fuego Cuatro Boosted uno Y advance Protection Más cuatro de armadura Eh Más seis de armadura Pues me quedo con esto Ya verás tú Ya verás tú Eh Esta tiene Eh Laser Bane of Astropods Eh Daño por golpe Seis daño por golpe Seis daño por golpe Seis un poquito mejor La mía Berserking Vale Tenemos una varita de blaze Tenemos polvos de blaze Tenemos Botas de diamante Casco de diamante Con protección Uno Eh Lo cual está súper bien Vale Vamos a dejar esto Botellitas con experiencia Que Madre mía Se viene Dos nivelitos Un nivel Medio nivel de experiencia Muy bien Eh El casco con Tombstone Sunbone De diamante Me viene mejor que este Perfecto Eh Un pico con smelting Ojo Smelting Está súper bien Un totem De la inmortalidad Eh Que más Que más Que más Que más Magic protection No Esta es otra botellita De experiencia Que me voy a tirar Tengo muy Mucho mierda Al inventario Un reloj Un reloj Que siempre viene bien Eh Tengo mucha mierda Voy a dejar esto De momento Porque hierro tengo Y una poción De Eh Sin efecto Y otra poción Al lado de Eh Poción de fuerza Uh fuerza Pociones de fuerza Y Caja de shulker Ah Con las cajas de shulker Creo que se puede hacer esto Meto porquería aquí dentro Y creo que ahora me la puedo llevar Si mal no recuerdo Si Perfecto Creo que las cajas de shulker Tenían memoria interna Así que Es súper bien Tenemos mochilas en minecraft Eh Eh Y eso es Estas dungeons Yo no lo sabía Pero hay un montón Resperdigadas por el mundo Y tienen un montón De cosas adentro Así que lo más probable Es que Esté yendo por el mundo A recolectarlas ¿Vale? Porque ahora sí Se puso interesante la cosa Porque viendo los premios Que tiene completar Una de estas dungeons Que por cierto Eh Termina aquí Pero tiene que haber un lugar Donde sea una bajada Y otro lugar Donde sea Una especie de Microlaberinto Que sería detrás de esta pared Pero no sé si Eh No Este debe estar en un piso más arriba Este debe estar en un pisito más arriba Este pico se me va a romper Pero yo tengo el de El otro Así que esta Está bien Eh Ponerlo por aquí Por aquí tiene que haber una habitación Vale Usamos el otro El de diamante Que nos acaban de dar Voy a bajar Porque estas cosas Están bastante interesantes Si Está haciendo el sonido De que las está quemando Vale No No hay nada Por aquí abajo Vamos a agarrar bloque Agarrar bloque Y vamos a ponerlo bloque Vale No me vas a dar más bloque Gracias señor Vale 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 O sea que tiene que estar Arriba lo de la librería ¿No? Me imagino yo Si Sería por Aquí atrás Y a la derecha Vale Va a ser el sonido Como que está Quemando minerales El pico diamante Vale Ah por cierto No he encontrado Un diamante natural Cosa que me preocupa Vale Y vale Y subo Y subo Y subo Y me rapo Y toma Por cierto Esto Tiene estas cosas Que son Que son Pilares De En 3D Que están Super guay Así que me los voy a llevar Esto para decoración Para afuera de la casa Puede estar muy bien Y estas salas Se repiten A lo largo de Todas estas mazmorras Ah vale Hay uno para arriba Y otro para abajo Tócate los cojones Ah no Espera 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 Esto Esto tiene crafteo Como tal Tiene crafteo No tiene crafteo No tiene crafteo Madre mía Tenemos cosas sin crafteo Chicos Bueno Esto le da Un ambiente Como más tridimensional Al minecraft Estas pedazos De construcciones Que la verdad Vienen muy bien Voy a ver Porque por ahí Me hago un apaño Porque creo que se puedo Creo que con Con un mod Que tengo Puedo tintar Las cosas Va a aparecer Algo por la derecha Hay un bicho Ahí atrás Hay bichos Que están recorriendo Las mazmorras En busca de sangre Fresca ¿Quién será la sangre? Vale Es súper Es súper raro Tener que minar Estas cosas Aquí debajo Porque Telita marinera Bueno Voy a quedarme Con estas Por el momento Que tengo Trece Y no sé Cuántas más Vale Las límpidas Creo que son Las mejores Para llevarse Pero bueno Igual Queda esto Que no me deja Agarrarlo Porque deben de ser Deben de ser Como comidas O algo por el estilo Está súper bien Que vengan Texturizadas Estas cosas Que con el minecraft Sin pack de texturas Debe de verse De otra forma ¿Sabes? Pero Botemos el texture pack ¿Y dos esos bichas? De esa bicha Ah por cierto He cambiado La forma de grabación Madre mía La de bichos Que hay por aquí No Mame Ostras Eh ¿Qué conseguí aquí? No sé Vale El tema Eh Nos vamos a la casa Porque esto ya me la estoy jugando Y no me la quiero jugar tanto ¿Saben? Pero por ahí Capaz Por aquí hay un cofre Lo voy a ver así Sin antorchas Porque si no se tienen que aguantar El sonido de yo Sacando antorchas Con el encantamiento Y eso si no mola Aquí hay slates Acá hay otros pilares distintos Que son más gruesos Más gorditos Súper ricos Más gorditos Eh Esta es la habitación De la que vine Por aquí hay otra habitación Por algún lado A la cual se puede acceder Que me imagino Que será por aquí Después De este recorrido Voy a comer un poquito Porque creo que me van a matar Tiene pinta ¿no? Tiene pintura Tiene pintura Que me van a matar Vale Aquí hay un zombie No pasa nada Si es uno El tema Si ya son dos Como estos dos De que vienen aquí Este viene con Con Nada Vale Este es un spawn Lo voy a romper Fuera el spawn Perfecto Y aquí hay más De esas plates O crates Como quieran llamarles Y aquí hay una cueva Con lava Que parece una trampa Vale El tema Me voy a la casa He conseguido Cosas que quería Lo cual me Hace Me pone Súper contenta Y Me voy a dormir Dije Me voy a dormir No puedes acostarte La cama está demasiado lejos Ahí está Dormimos Nos levantamos Vemos Como queda lo de las Lo de los pilares Que me parece Que puede quedar Súper Guapo Tengo que hacer Aquí en plan Como un apaño Con tierra Saben Porque me queda Como muy Muy poco expuesto Pero voy a probar En la parte Que tengo Si Lugar para apoyarme Vale Esta es la base Como queda Creo que es esto Algo acaba de caer Por ahí Al costado No pasa nada Y vamos a probar Esto Esto por aquí Esto por acá Piki 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 No queda mal No queda mal No queda mal No queda mal Como lo pongo al revés Tengo que estar mirando desde abajo O sea En plan Así Tengo que poner un bloque arriba Pues esto me Esto me jode un poquito Si hago Así Así Es que claro Hacer esto Para cada una Después cuando tenga Segundo piso Tal vez lo pueda hacer mejor Pero para cada una Es Lindo jaleo Y la de arriba No la puedo quitar Pues No me disgusta No me gusta un huevo Tener que hacer esto Para Para tener que ponerlas Y ahora el color No me llama Vale Voy a dejar esto Como una posibilidad Vale Una Una Un Un Veremos Un Standard Oil Vale Voy a dejar las cosas que conseguí En el cofre de arriba Vale Y ya vamos un poquito machetados Con la armadura Cristal de Lend Dos tipos de cristales de Lend O el mismo El mismo tipo de cristal de Lend Quiero ver una cosa Esto Tiene crafteo con algo más Se Tengo una vara Que se llama La Zero Wand Que es Del Fate Que es bastante Bastante buena Por lo que veo Así que vamos a guardarlo La poción Todas las cosas que vaya consiguiendo En estos capítulos Van a ir a este cofre Por el simple hecho De que no tengo más espacio Ahora En cuanto a la casa Lo que tenía pensado hacer Por cierto Voy a poner un cuadro Voy a poner el cuadro aquí Alguna pared que sea media lisa Por aquí No hay Si es ahí arriba El tema es que después me voy a comer Un mojón Cuando esto vaya subiendo Pero Bueno Ahí se queda Vale Necesito por cierto Arena Mucha arena Mucha Necesito arena Porque Quiero hacer ahí en el medio Unos cristalicos Que pueden quedar muy bonitos Voy a poner Unos cuantos de Marvel Ahora Porque si pongo Saben Si pongo mucho Marvel Me van a cagar Y tampoco es la idea Del episodio La idea del episodio Es hacer un poquito De todo Exploración Construcción Crafteos Y toda la ola En el menor tiempo posible En 30 minutos Y vamos bien Así que Coño Se me rompió Vale Vamos a ir cerrando Esta parte de aquí Más que nada Así Así Después Voy a hacer Puertas mamadísimas Para la parte de adentro Que es Creo que me instalé En Malisis Doors Por suerte Y no he visto Murciélagos Pero Ahora que tengo Que tengo ¿Cómo se llama? Que tengo Pico de diamante Puedo ir a buscar Obsidiana Y puedo empezar A soñar Con ir a buscar Al Nether Las cosas que tengo Que ir a buscar Al Nether Así que Guay Guay Súper bien Eso que tengo Que tengo hecha ahí La parte de adelante Es la primera parte De mis ventanas Las ventanas Van a tener dos partes Una que va a ser así Como la están viendo En cámara Y otra que va a ser Y otra que va a ser entera Todo de cristal La parte de arriba Que va a ser un salón Y al salón Se va a poder acceder Por dos escaleras Que van a salir Directamente Desde aquí Van a ser escaleras negras Para esas escaleras En específico Necesitamos Obviamente Ir a Nether Y conseguir Muchísimo cuarzo Y ahí está mi cara ¿Saben? En esa parecita No sé por qué Hay bichos que se matan aquí Aquí atrás Pero bueno ¿Ven? Hay bichos que salen De ahí abajo Ojo Se están matando Ahí abajo Pero se están dando Con Tuti Ojo Me la levantó Toma 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 Hay mucho bicho aquí Toma 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 ¿Por qué dura tanto Este zombie? Si es un zombie normal ¿Qué tengo yo? Tengo algún efecto ¡Uuuuuh! Lo de mierda que me dice ¡Eh! 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 ¡Qué dura que está esta gente! ¿No? ¿Con qué le estoy pegando? Le estoy pegando con la espada Que no es Con razón No le pego nada Toma 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 Vale Me están dando un huevo de cosas Estos bichos Ya les digo que En temas de luz ¿Qué está pasando ahí abajo? Voy a comer un poco No vaya a ser Que me maten estos pringados Vale Hay una momia Una momia que ya viene No me... ¡Uf! Estos bichos no saltan Así que si hago bien el salto ¡Eh! ¡Salta perra! ¡Salta! 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 Interesante Estos bichos no saltan Mi sola 360 La hija de... Mi sola 360 Super envolvente ¡Wow! ¡Wow! Mi princesa Mi mujer ¿Saben? ¡Dios mío! Eh... ¿Están más avesados En matar gente que yo? Sí, sí ¿Están más avesados En matar gente que yo? No se preocupen Que siguen apareciendo bichos Acabo de ver Cómo spawneo a otro Por el costado Vale Vamos a ir haciendo Todo esto Las hermosas salas De la mouse Tal vez los pilares Los pongo por adentro ¿Saben? Pero por el momento ¡Uf! Esto no me pega Desde ahí, ¿no? ¡Ah! Rock and roll Bueno, la de... La de chicas... De chicas que hay aquí abajo ¿Hay una que se queda atrás? ¡Ah! Y esa Tienen Más armadura que yo Las degeneradas Ya viene siendo hora De que me haga otro escudito Igual, ¿eh? ¿Qué duras que están? Bueno, cada una está uno de vida Así que Sigo esto Le faltas tú Vale Tengo un montón de loot Ahí abajo Lo que me sirve más Es la experiencia Así que Continuemos Eh... Vale Paca, paca Paca, paca Paca Paca, paca Perdón Es que Últimamente Ustedes no lo saben Pero estuve engripado Estuve engripaíjimo Y Quieran o no Me ha pasado mucha factura El... El tema de estar encerrado Porque yo De ser una persona Que Estoy moviéndome Casi permanentemente Ustedes saben Que mi día a día Es moverme El tema del cambio Del sueño El cambio del sueño Me ha afectado Me ha afectado de una forma Porque me estoy durmiendo A las... A las... Siete de la mañana Cinco, siete de la mañana Ayer me fui a dormir más temprano Pero... Todos estos días Estuve durmiendo súper mal Pero porque El cambio del sueño También hace que uno duerma mal, ¿no? Así que estos cofres Ya los tengo que ir sacando de aquí Tengo que ir pensando Dónde reponerlos Ponerlos Volver a ponerlos Para que... Para que se entienda la analogía Y... Voy a hacer cristales... De algún color Bonito Por ahí No los quiero hacer de negro Porque creo que en alguna parte Ya voy... Ya quiero cristales negros Los voy a hacer De algo que caiga bien Con el terreno El tema es que Este terreno multicolor Tal vez cristales azules Estarían súper bien Y tengo un pergamino Del tierra control Así que... No sé... No sé... Cómo gastarlo Tengo... No tengo... No es un pergamino neutral Que uno diga Bueno... Voy y me sirve para lo que quiero No, no, no Es de tierra Y yo tengo el pergamino Empecé el arte del fuego Arte del fuego Que por cierto Vamos a ver si nos metemos En una aldea Y conseguimos más de esos Pergaminos Así que vámonos por aquí Comemos un pelín Dormimos Y nos vamos a buscar Arena Arena Que... Me imagino que iremos al mar Ah, no Vamos a ir hacia arriba En aquella dirección ¿Por qué? Dirán ustedes Porque me falta ver Que hay en la parte de arriba De la derecha de la casa Porque si se fijan He visto la parte de abajo La parte de arriba De la derecha Ahora me falta La de arriba a la izquierda Que se puede ir Entre paréntesis Haciendo un rodeo Más de estas chicas Mejor me voy yendo Antes de que Antes de que me comen Las carnitas Eh... Vale, por aquí Por aquí La con... Oh, oh Vale Vale, vale, vale Casa De aquí 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 Hice la cantidad de porquería Que me dejaron ahí No es ni medio normal ¡Eh! Que se quema la... ¿Por qué está así Las demás, no? ¿Lol? 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 ¿Esta no? ¿Esta sí? ¿Esta también? Espera ¿Va es la amarilla? ¿La roja? ¿La amarilla? Wow Tengo decoración infinita Ya está Ya está Porque el Scorching Head Sale Entre paréntesis Y el rojo No me digas Que es el negro y el rojo No, ¿qué es esto? Esta mierda Vale Vámonos Vamos a ir a ver Que hay de acá al lado Vamos a sacar estos hormigueros Siempre que podamos Porque salen esas chicas Super chismosas Y no las queremos No queremos Gente chismosa Que lo sepan Voy a comer un poquito Lo de la decoración Obviamente La voy a pasar a recoger después Pero Siempre que tengamos comida a la mano Hermano Vamos a echarle una garrita Nita Ni tan mal Queda súper bien Eso sí La colocación de esto Era así, ¿no? Sí, sí Esa es Es increíble Va a ser Va a ser En cuanto a decoración Una de las mejores series Que he tenido Vale Ese bicho no me interesa Pero Pa' nada Pa' nada Te doy, ¿eh? Ay, hijo de perra Si tuviese mi fire Espera, espera, espera Espera, espera Espera Que me lo puedo Me lo puedo cerrar Me lo voy a cerrar Me lo voy a cerrar Cómo te voy a cerrar Hijo de perra Sí, sí Tú tírame Tú tírame tu mierda Vamos a ver cómo te voy a dar Yo de la mía ¡Fuego! Bueno, ese no Ojo Eh Lático ¡Fuego! Toma No es tan fuerte, ¿no? Le saqué uno de vida El hijo de perra No tengo más comida aquí Sí, tengo una zanahoria Punto Punto Y Bueno, no le hago una mierda Creo que El lanzallamas sería mejor Pero voy a pasar de él Ojo Menuda caída Vale Así De a medio corazón Me estoy matando Que no se note Que no se sienta Que la casa está caliente La casa está caliente La casa está caliente No te di Voy a usar marble Para subir Esto que tengo En el inventario Y es prácticamente piedra Así que A menos que sea del astral No es tosca Bueno Otra dungeon Bueno, una dungeon Que no es dungeon Es un Totem Metido en la tierra Como los de Con los de La isla de Pascua Mira Pues eso Y aquí hay Otro de esos Bichitos Bichitos Super asquerosos Que no me interesan Pero aquí Si mal no recuerdo Uno de los ojos De este bicharraco No era No, no tiene Bueno Pues eso Un totem más Eh Voy a ir por aquí Creo que esto es Bioma nevado Si mal no recuerdo Si O sea que esta parte Es mucho más chica Que la otra A ver Me sigue tirando Pelotas El tipo S Tiene pelotas El asunto Ojo Comida Vale Tengo comida Tengo comida Jaja Puedo sobrevivir Un día más Voy a hacer un Nada Vale Voy a hacer Lo que he tenido Pensado hacer Voy a ver Si hay agua Abajo Un poquito De agüita No hay Si hay agua Por allá Creo que eso De ahí adelante Es agua Si Es agua Ah Perfecto Nice 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 Vamos a una zona de arena Que no sé dónde está Por eso hay que apuntar bien A ver A la J A la J De día Perfecto Zona de arena Vamos a primero Ubicar al personaje Y si voy derecho Voy a encontrar Supuestamente una playa A menos que sea Una transcripción del mapa Si es una transcripción del mapa Ni playa Ni nada Que es lo más seguro Porque creo que esa zona Está Está super puesta ¿Sabes? Pero bueno De última exploramos Si encontramos arena Bien Y si no Mal Y si no No está guay ¿Qué quieren que les diga? Vale Eh Nos espera un viajecito Me supongo Vale Supuestamente No es playa Pero hay arena Pero hay arena A un costado Costado Por aquí Hay arena Necesito bastante arena Por lo que me entiende Por lo que me sé Vale Me encantaría Tener directamente Scorching Head Echen la pala Vale Aquí ya la cagué No pasa nada ¿Qué? ¿Cómo? Una sirena Eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy Estoy embelesadísimo Eh Vale Vale Eh No sé dónde está Pero quiero irme ¿Puedo? Por favor Bueno Eh Bueno Ni siquiera puedo apuntar Nada Nada No No puedo No puedo Creo que esto Me va a sacar Los efectos ¿No? Espero Vamos miel No Ni siquiera puedo comer Jaterra Y te quedas Perra Eh T barra Surf No tengo compañeros Para que me maten Y ¿Saben? Ahí era simplemente Una pérdida de tiempo Eh Allá hay más arena Y eso sí es Es genera Eso sí es playa Esto sí es playa ¿No? Sí es playa Así que vamos a sacar Un montón de arena ¿De qué? No mames No 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 Necesito tapones Para oídos No Qué leches Eh Ya matame Ya matame Bueno Vamos a ver Que quiero que me mate Pero estoy aquí ¿Qué quiere esto? ¡Suscríbete! ¡Muchas insoportables! Vale, vamos a seguir. ¿Cuántos llevamos? ¡36 minutos! Muy sencillo.